El ascencio Ascencio Listo, ya lista Está recién Sí Recién comenzando A ver, es arriba, ¿verdad? creo que es aquí abajo abajo estoy seguro que es abajo hasta arriba buenísimo ya le cambié el arma a mí a mi tanque ya lo puse la de siempre sería padre que te dejaran blindar más el tanque clavadito capturón capturón están capturando alcanzamos alcanzamos esto no va a 500 puntos menos 2.10 2.10 mira el tanque estoy pegando arriba te pegué buena se volvió a pegar hizo un toque está reparando fallé fallé cuidado que hay mucha infantería voy 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 para allá no me voy me tiró estoy preparando ya me estoy dejando en el tanque así nos da un RPG mhm Bueno Ahora pa' donde No sé dónde quedó el tanque Parece que en F hay un vehículo en F Un vehículo en F Si quieres ir a F Aquí está la derecha, un soldado Ah ya sé güey, cuando pita es porque me tiran con un javelin Eh, lo estaban capturando Ahí en la nueva zona Ahí en la nueva zona Ven F adentro, F adentro Adentro de la guarida Eso está el vehículo No No hay nada acorralar eh ¿Me puede reparar otra? Aquí para capturar Vamos a ir Vamos a ir Cuidado aquí, cuidado aquí Ah, hay un jugador Ahí está, aquí está La fuerza de la創 Los aviones han tomado a F 1 ¡Vamos! 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 El arma hableado acá Tanque en F, hay un tanque en F, regresate si quieres Ahí va, ahí va, pero es que estoy cargando Yo tengo uno Arriba, arriba de nosotros Si, ahí está Hay que tener que tener humo de aquí Abole a pegar Dale, ya abajo a la derecha A ver, aquí me pueden reparar Si Yo creo que abajo Uy, nos salvó la G A ver ¿Cuándo voy luego? Para este 77% 77% 81% No, yo no puedo reparar Se calentó su chingadera Ya, ya Vamos 50% Sí, está en F aún Ahí está el tanque No, le vamos a amar el caos El enemigo está asegurado El enemigo está asegurado Sector Box Trot Box Trot 1 Ha sido capturado por el enemigo Oh, ¿qué hice? Sector Echo Under enemy control Hostiles Now control Echo 1 We are attacking He sacó otro vehículo y ya listo ¿En serio? No iba a aparecer a cabo No iba a matar No Charlie 1 Ha sido capturado por el enemigo The Hostiles Just secure Sector Charlie No, es que los voy a necesitar No, ya van destruyeron Sector Alpha, está bajo nuestro control Team, hemos capturado el objetivo Estamos atacando a Charlie 1 El enemigo ha sido apretado a Foxtrot 1 NF lo van a capturar y hay un tanque enemigo Dos vehículos, un tanque y el otro lo que sea Un antiaéreo Voy a traer Voy a traer Voy a traer Le di al vehículo No falle Gracias Le di al tanque, denle uno más, denle un golpe más y more Proceed with caution They are attacking one of our objectives Destruido Quiero que hay otro vehículo acá Por lo que escucho, si Los hostiles just secured sector Foxtrot Le di Foxtrot 1, has been captured by the enemy Va a salir A ver, te lo ganaron Un toque más, un toque más, le queda un disparo Yo me quede su munición Pero no, ya fue su base A ver el tanque Oh, y alguien ya lo saco Aquí hay un fogador Me he matado Me he matado, no Sector Bravo Sector Bravo It's under our control Team We have captured the target The enemy has secured Sector Delta Our forces are moving to attack Our forces are moving to attack Charlie 1 Charlie 1 Enemies Enemies Barred Neutralized Objectives Charlie 1 Gating Enemy In the side Go Strategic beacon Ready to deploy Target located Just secured Sector Echo Echo 1 Belongs to us The Hostiles Just secured Sector Charlie We are attacking Charlie 1 Voy a Echo Voy a Echo Enemies Enemies Focusing on Alpha 1 Our forces are moving to attack Charlie 3 We have neutralized objective Foxtrot 1 We have neutralized objective Foxtrot 1 Auto Y 這樣的 Just Si ahorita alguien me puede revivir, bueno bueno le queda un disparo Hay un tanque dialista Si yo puedo revivir No, 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 no Estaba buscando el tanque para que haya un rpg Estaba en su base Ahí está, justo salió Apenas, o sea no se mueve de ahí Hay otro vehículo cerca, bueno, bueno No, no, no Va para F, a ver si lo matamos Alli's engaging at Charlie 2 Bravo 1, under attack by the enemy Le di al vehiculo Buxtrot 1, under attack by the enemy The hostile just secured sector alpha We have neutralized objective Charlie 1 The enemy has secured sector echo Echo 1 Yo he pasado con el tanque A ver, déjame fijo No se, we Están en B No, están en B Pero, tengo 6000 puntos, we Puedo sacar un ataque aéreo, we Van 700 puntos Dale, tíralo a F o no se donde veas Atacking Delta 1 Perdón, eh, hay un vehiculo Que llegó En ese, en ese, en ese Ah, como detesto que apenas salgas y ya te matan Como que el que está aún, todo mal A ver Pues con uno de ustedes Enemy has been pushed off Delta 1 Proceed with caution No다�ros Enemy focusing on Bravo 1 Sector Delta Is under our control Team We have captured the target Charlie 3 Has been captured by the enemy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Alpha-1, under attack by the enemy! ¡Allied forces have taken Charlie-2! ¡Allies engaging at Charlie-3! ¡The enemy has secured Sector Delta! ¡Enemy focusing on Bravo-1! ¡Enemy focusing on Alpha-1! ¡Enemy has been pushed off Foxtrot-1! ¡Proceed with caution! ¡Estoy muy reñida la partida! ¡Estoy muy reñida la partida! ¡Oh, my God! ¡Foxtrot-1! ¡Belonges to us! ¡El tank! ¡Los hostiles just secured Sector Foxtrot-1! ¡Los hostiles now control Foxtrot-1! ¡Los forces are moving to attack! ¡Bravo-1! ¡Los forces are moving to attack! ¡Bravo-1! ¡Foxtrot-1! ¡Los forces are moving to attack! ¡Belonges to attack! ¡Polonges to attack! ¡Los forces are moving to attack! ¡Los forces are moving to attack! y no lo matan Voy para allá A ver que sucede Me voy a sacar arriba de la base Creo Chucha vuelvo un ratito Chucha Echo, está bajo nuestro control Echo 1, pertene a nosotros Charly 1, bajo ataque por el enemigo Los enemigos se empiezan a Charly 3 Hay un solo jugador Mate a 3 y hay uno que no lo mata el tanque, ni al otro carrito ¿Dónde fue el sniper? Sí, dijo que ahorita venía pero sin sensación Ah, sí, ¿por qué nunca lo escuché yo? No, pues no voy a estar jugando No, no pigo, o sea, ¿por qué si lo viste tú y yo no? Ah, no sé Y... Creo que se me hace Ya nos dieron la vuelta Ya está Sí, ya, 900 puntos Amor Perascos No, ya Estoy sacando el tanque de adorno Si Si Es que el tanque no hace nada Nomás se queda ahí de adorno Todo el rato ahí en B Todo el rato ahí en B Los hostiles han acabado el sector Echo Los hostiles han tomado control de Echo 1 ¡Muchas! 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 Hemos neutralizado el objetivo ECHO-1 Just secure sector ECHO-1 ECHO-1, belong to us Si tienes tu poder, ya se acabó la pasión No, ya, 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 ya No hay que llover o dala Nuestras fuerzas se mueven para atacar, Bravo-1 Un punto Listo, hemos terminado A ver, que vamos a hacer Ya nos vamos a ir, no? O no? Sí, no sé No, ya... Ya menos que llover o dala